Es Jesucristo, su poder no tiene final, él sabe tapar la boca y el oído sabe cerrar. Cuidado con el celular, porque te puede enfermar. Cuidado con el celular, yo te lo vengo a exhortar. Ahora tienen un nuevo invento que yo no quiero aceptar, ellos quieren coger la Biblia y meterla en el celular. Y cuando quiten la Biblia y recojan el celular, yo te hago una pregunta, ¿cómo vas a predicar? Cuidado con el celular, yo te lo vengo a exhortar. Ya no quieren hablar con Cristo, ya no quieren hablar con Dios, se la pasan chateando, la oración se olvidó. Y cuando la tierra tiemble, nada más que se oirá el clamor, pero como Dios es bueno, a toditos consoló. Cuidado con el celular, yo te lo vengo a exhortar. Entendiendo pa' los minutos, aunque no alcance pa' el arroz, ella quiere tener minutos, pues quiere hablar con su amor. La casa se está cayendo y el techo ya se llovió, y el celular que ella tiene, 800 le costó. Cuidado con el celular, yo te lo vengo a exhortar. Yo nunca he escuchado a nadie que sea malo el celular, pero mal hacía la forma como lo quieren usar. Una muchacha en mi pueblo, sentado la vi pasar, lo llevaba entre los dientes y se lo quería tragar. Cuidado con el celular, porque él te puede enfermar. Mejor llamas a Jehová, que si te va a contestar. Mejor llamas al Señor, que tiene la salvación. Cuidado con el celular, cuidado. Bueno Martínez, que bueno.